Subfusil Hoy te traigo una de las mejores clases de la PPSH de Vanguard pero incendiaria. Este subfusil con bastante potencia puede ser muy buena opción si eres un jugador agresivo, este subfusil te proporciona buen daño y una rapidez al disparar. Realmente la recomiendo bastante para Warzone ya sea en el mapa caldera o renacimiento. Te dejo la clase al último del video. Ok, ahora, ¿qué puedes ver? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No? ¿Sabes que el bolso se puso? ¿Yup? ¿No? ¿Qué? ¿What the f***? Venga, toma Pero seguro Ay, 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 ay Joder, puta Buenísimo 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 Pero falta esos novios No, falta esos novios Cuidado 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 Buenísimo Ya Podés Uprest papel Ahora si ahí te va la clase En esa ocasión en boca de cañón Le llevaremos en último amplificador de retroceso Esto nos dará cadencia En cañón no le llevaremos nada Y esto es debido a que todos los cañones que tiene Son muy malos en cuanto a retroceso Así que mejor no le pongas En acople le llevaremos el tope de mano Esto nos dará control de retroceso y precisión En cargador le podremos llevar el segundo cargador de tambor El primer cargador igual es bastante bueno Solo que nos quitará daño Pero nos ayudará mucho al control de retroceso Ya prefiero sacrificar retroceso por daño Pues es un arma bastante controlable En munición le llevaremos la incendiaria para incrementar el daño En empuñadura trasera le pondremos la de goma Esta nos ayudará aún más al control de retroceso Ya que si es un poco pronunciado Suricoil y lo que buscamos es el mejor control posible En ventaja le llevo el estabilizador Y ventaja 2 el rápido En culata le llevo la plegable Que nos dará velocidad de apuntado Y control de retroceso para medias cortas distancias Y por último yo le llevo la mira de reflector Y es así como llevo este subfusil bastante poderoso Si te gusto regalame un pulgar arriba Para seguir subiendo las mejores clases Sin más un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!